¡Suscríbete al canal! Por exagerar su papel de mujeres, las amantes célebres, o por desempeñar un papel normalmente ejercido por hombres, las reinas y las heroínas. Una de las más próximas a nosotros es Mariana Pineda. Lo más notable de ella consiste en que es heroica sin perder una tilde de su feminidad. Fue tan bella y murió tan joven que su figura se ha visto siempre ahorlada por leyendas de amor. Pero la verdad, al dejarla más sola, nos la engrandece más. Mariana Pineda fue liberal no por enamorada, sino por convencida. Por saber que la monarquía constitucional era la única forma de hacer fértil la guerra de la independencia. Y que la rebeldía era la única forma de recordar a Fernando VII, que mientras España daba por él su sangre, le llamó el deseado. Hasta que vino. En la granada romántica, Mariana no tuvo tiempo para romanticismos. Ni siquiera aprendió a bordar. No era ella quien bordaba la bandera de la libertad. Viuda y con dos hijos a los 18 años, solo pudo aprender a callarse para no delatar. A imprimirle a su vida un sentido, el mismo que a su muerte. La defensa hasta el fin de un ideal. La política estornadiza. Dos años después de morir Mariana como traidora, por real orden, se concedía una beca a su hijo para el Real Colegio de San Bartolomé y Santiago de Granada. Y cinco años después, a ella se la proclamaba heroína de la justicia y de la libertad. Con Mariana Pineda se repite una costumbre muy triste y española. Para inmortalizarla hay que cortar la flor. Ven por Dios para misas. Una mujer va a ser ajusticiada. Ven por Dios para misas. Una mujer va a ser ajusticiada. En virtud del Real Decreto que se dignó firmar Su Majestad el Rey el 1 de octubre del pasado año y de su artículo séptimo que dice ¿Toda maquinación en el interior del reino para actos de rebeldía contra mi autoridad soberana o para suscitar conmociones populares que lleguen a manifestarse por actos preparatorios de su ejecución será castigada a los autores y cómplices con la pena de muerte? Yo, don Ramón de Pedrosa y Andrade alcalde del crimen de la Real Chancillería de Granada subdelegado principal de policía presidente de la comisión depuradora de delitos políticos y alcalde de casa y corte de esta ciudad a petición del fiscal de Su Majestad vengo a condenar y condeno a Mariana Pineda a la pena de Garrotevil al señor gobernador de las salas de casa y corte para su informe remito la anterior sentencia firmado José Tadeo Calomarde ministro de gracia y justicia el pleno de esta sala considera justa y arreglada la ley la mencionada sentencia contra doña Mariana Pineda porque las pruebas la convencen de delincuente y principal responsable de la bandera que es el cuerpo del delito por cuyas razones es de parecer que vuestra majestad puede servirse a probar dicho fallo y mandarse ejecute en doña Mariana confiscando sus bienes con la aplicación ordinaria en los términos que lo ha pronunciado el subdelegado de Granada don Ramón de Pedrosa considero la propuesta de la sala justa y arreglada a la ley y confirmo la sentencia de muerte de Mariana Pineda yo el rey Fernando VII el señor jefe de policía don Ramón de Pedrosa ¿le han leído la sentencia confirmada? esa sentencia estaba escrita desde hace ya tres años y sin embargo solo tardará tres días en cumplirse ¿la considera injusta? estamos acostumbrados a la injusticia aquí mi causa se vio a puerta cerrada sin citarme ni oírme sin escuchar a mi abogado que pidió estrados públicos sin darle más que un día para enterarse del proceso y escribir mi defensa ¿acaso su merced se hubiera defendido mejor? ¿acaso? ya da igual no, no aún es posible todo y estoy autorizado a indultarla si se decide a prestar declaración basta para salvarse pronunciar unos nombres qué sencillo los nombres de los conspiradores granadinos y quedará indultada su merced y con vida qué sencillo los nombres de sus cómplices su merced es tan joven solo 26 años y tan bella es primavera y la vida y Granada son hermosas también su merced tiene hijos hijos pequeños que la necesitan todo eso lo sé mejor que nadie tres días antes de morir se sabe bien todo eso si no recapacita quizá sus hijos sufran las consecuencias ¿de qué? ¿de mi silencio? ¿no sufrirían más las consecuencias de mi traición? traidora ya lo eres al rey no hay traición en traicionar a un rey que traiciona a su pueblo se conoce que su merced no sabe lo que es el garrote vil dentro de poco sabré eso también mejor que nadie ese cuello no se hizo para que le pusieran semejante collar ningún cuello de ningún ser humano se hizo para ser roto ni para ser pisado en fin hasta pasado mañana tenéis tiempo de volveros atrás después ya no quiero que venga un escribano ¿váis a hacer declaración? voy a hacer testamento ¿de qué? no tenéis nada vuestros bienes han sido confiscados entonces haré la lista de mis deudas y mis acreedores Dios saldrá fiador quiero pluma y papel queridísimo hijo queridísimo solo tienes once años pero yo no puedo esperar a que seas mayor para decirte lo que hoy debo decirte quiero que seas hijo como fue tu padre como soy yo amante de tu pueblo ponen todas las cosas la libertad encima de la vida lucha contra la tiranía allí donde la encuentres cuando cumplas 20 años si el país no ha cambiado sal de él José María hijo porque entonces será cierto que el país no merece la pena de que por él se dé la vida José María hijo recuérdame como me viste la última vez desde el patio asomada a la ventana de mi cuarto riendo y cuida de tu hermana ella es pequeña tú eres un hombre ya no te avergüences nunca hijo José María de que tu madre haya muerto a manos de verdugo públicamente peor que una ladrona como una criminal tu madre hijo muere por amor a su patria a la libertad y a la causa más santa que puede haber los derechos del pueblo un beso ten un beso hijo mío Mariana de Pineda Tengo 26 años y es hermoso vivir sentir el latido de la sangre el calor de la sangre hoy la mañana huele tanto a flores Corpus Domini Nostri Jesucristi custodia tani mantua nervita interna Amén Acabo de darte la comunión Mariana piensa en Dios Él te dio la vida para que la vivieras piensa en el desamparo de tus hijos Ya estoy pensando En la iglesia de Santa Ana te bauticé yo hija era un mes de septiembre y hacía frío En la iglesia de Santa Ana te casé un mes de octubre No hacía frío ese octubre Te casé a los 14 años Mariana Eras como una flor Eres aún como una flor Mariana ¿Por qué morir? ¿Por qué? Yo te quiero y lo sabes Hazme caso Da esa lista de nombres que te piden Fray Juan de la Hinojosa Quien que me quiera puede pedirme semejante bajeza Pelotón ¡Alto! Ya es la hora Toda una vida Toda una larga vida para presenciar esto No lloréis más Fray Juan No quiero llantos a mi lado Prefiero que no me acompañéis en el camino Id mejor al cadarzo y me aguardáis allí No tardaré Estáis nervioso Don Manuel de Charco Vais a ponerme al revés en Sayad Dejad que lo haga sola ¡Gracias! 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 Estoy dispuesta Vamos Bendita seas Mariana Ten valor Gracias Mariana Adiós Doña Mariana de Pineda Adiós voy en efecto Que él os guarde Está nublado Si el sol no sale antes de media hora yo ya no lo veré Nunca más Nunca más Condenada en justa sentencia por crimen de traición y lesa majestad Esta mujer va a camino de ser ejecutada a garrote vil quedando todos sus bienes confiscados En nombre del rey se castigará con igual pena a todo el que se oponga al cumplimiento de tan ejemplar justicia Aún hay tiempo Aún queda tiempo Me salvará Estoy segura Tengo tantos amigos Mi casa fue de todos Se escondieron en ella Vivieron Yo he sido el enlace de todos Me salvarán La mula va despacio Queda toda la calle Elvira Es larga y a propósito Yo hice que se fugara de la cárcel Sotomayor mi primo Él estará en Granada Habrá venido para salvarme hoy En la calle Elvira gritará alguien ¡Viva la constitución! Y unos brazos me arrancarán de aquí Estoy segura ¿Quién va a morir en mayo? Me salvarán y todo volverá a ser como antes ¿Quién va a morir? Buenos días, Marianita ¿De paseo tan temprano? No De compras Buenos días Buenos días Cuanto bueno, doña Mariana No se la ve a menudo ¿En qué puedo servirla? Quiero un tafetán morado Morado todavía ¿Cuándo va a terminarse ese alivio de luto? ¿Es pronto para pensar en eso? Acabo de recibir una seda granate francesa periporosa No Nada de granate ni de seda morado y tafetán Lo que su berce mande Este está bien Me llevaré seis varas ¿No será mucha tela? No Dos paños de ancho y tres varas de largo Además, quiero media vara de un verde bonito Muy bien Más oscuro Más oscuro Un poco más oscuro ¿Así? Ese El de arriba Ese Media vara Y una docena de ovillos de bordar en seda Muy bien ¿De qué color, señora? Carmesí Le irá bien al morado Le irá bien ¿Se lo mando a su casa de recogidas? No vivo en recogidas Me mudé Vivo en la calle Águila Es más sana Por los niños La vega está más cerca ¿Entonces se lo envío o prefiere que se lo lleve la modista que le va a hacer el traje? Me lo llevo yo Traigo esta sombrerera para eso Mándela cuenta a casa Como guste, doña Mariana Calle Águila, esquina con Verónica de la Magdalena Hasta pronto A sus pies, doña Mariana Ay, qué mujer, Dios mío La viuda más bonita de Granada Más bonita y más joven Si fuese solo de Granada La viuda más bonita de Granada ¿Qué novedades hay? Torrijos esta misma semana va a desembarcar en Algeciras Manzanares prepara su levantamiento en los montes de Málaga y en Cádiz y en la isla donde somos más fuertes nos alzaremos coincidiendo con ellos Así podrán volver los exiliados a salir a la luz los que están escondidos Los serviles son pocos y cobardes La verdadera España liberal, Mariana florecerá cuando la primavera ¿Cuándo la primavera? Qué alegría más grande Hermano, viva la Constitución Marianita Ten cuidado Pedrosa está al acecho Te vigila desde hace muchos meses Lo sabe todo y está buscando una ocasión Tú eres su mejor presa Por ti y por nuestra causa ten cuidado Lo tendré A los que veas, salúdalos en nombre mío y diles que quisiera estar con ellos allí donde mayor fuera el peligro Quizá el mayor peligro sea el de aquí, Mariana Un saludo El ¡Gracias! Buenos días, aquí os lo traigo todo. Tenéis que daros prisa, mucha prisa, y que tenga realce ese bordado, que se vea de lejos. Me lo bordáis las dos juntas, así os cundirá más. En un papel van puestas las medidas y dibujado todo. Gurel, mi criado, vendrá a veros la semana que viene por si dudáis de algo o por si no es bastante la sera de bordar que os he comprado. Adiós, amigas mías. Adiós, señora. Adiós, doña Mariana, y muchas gracias. Las gracias a vosotras. Adiós. ¿Cómo puede la muerte entrar de pronto en una casa viviendo? Buenas tardes. El fiscal de su majestad, en vista de esta sumaria, en que se trata del más horroroso y detestable delito, el encuentro del signo terminante de un alzamiento contra la soberanía del rey nuestro señor, no ha de hacer otra cosa que relatar los hechos. A don Ramón de Pedrosa, subdelegado de policía, se presentó un anciano, padre de un clérigo, relacionado con dos hermanas que se dedican a labor de bordado. Aquel honrado súbdito por antiliberal había recibido de su hijo el clérigo la advertencia de que le convenía callar sus ideales realistas, pues el triunfo del partido liberal era inminente y se preparaba la bandera que había de levantar toda Granada. Alertado el fiel súbdito, consiguió que su hijo le descubriera los pormenores de la conspiración para transmitírselos luego a don Ramón de Pedrosa. Este, sin perder un momento, se personó en el taller de bordados y pagando a las dos obreras, 400 reales, les combinó a guardar riguroso secreto y a devolver a quien les había encargado el trabajo la bandera aún no terminada como irrefutable prueba acusadora. ¿Quién es, Úrsula? Callad, niños, que no oigo. ¿Quién es? Las bordadoras, hija. Han dejado una sombrerera aquí con tanta prisa que a poco se me la tiran a la cara. ¿Se han ido ya? Qué raro. ¿Sin decir nada? Nada. La muerte entra de pronto en una casa diciendo Buenas tardes. Son ellas otra vez. No, doña Mariana. Buenas tardes. Esta vez es el alcalde del crimen. Pedrosa. Sí, Pedrosa. Me acompañan un celador y un dependiente para hacer un registro en vuestra casa y un escribano para levantar acta. Suban. No tengo nada que ocultar. El escribano va a escribir muy poquito. Suban, suban. Mejor será que baje su merced. La primera diligencia vamos a hacerla aquí. Es que también se va a hacerla. No, no. 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 Llevaba tres años esperando este momento. Ten por Dios para misas. Una mujer va a ser ajusticiada. Ten por Dios para misas. Una mujer va a ser ajusticiada. Condenada en justa sentencia por crimen de traición y lesa majestad, esta mujer va a camino de ser ejecutada a Garrote Vil. En nombre del rey, se castigará con igual pena a todo el que se oponga al cumplimiento de tan ejemplar justicia. Aún no hay tiempo. Me van a liberar. No veo ningún rostro conocido. Pero me van a liberar. Ha empezado a llover. ¿O son mis ojos? No. Ha empezado a llover. Mis hijos. La niña estaba catarrada. Me van a liberar, Virgen Santa. Me van a liberar. Me van a liberar. Que Dios tenga piedad de tu alma. Que Dios tenga piedad de nuestras almas. Que Dios tenga piedad de tu alma. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.